Hoy, la comunidad de confirmados, integrada por los alumnos y alumnas y adultos provenientes de las comunidades educativas, Colegio Alemán, Colegio Friol de Jaya Azul y Colegio Pártir. Recibimos el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo, señor Gonzalo Duarte. Con alta alegría y motivación damos inicio entonces con un canto de entrada. A los pies del mensajero de la paz, el Señor envió a sus discípulos, los mando de los centros. Es hermoso de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Los mando de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso de bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Quiero pedir disculpas por mi atraso. Tenía yo que visitar un enfermo grave y no calculé bien los tiempos. Los tiempos debía a eso de las 7 de la tarde. Así que es mi responsabilidad, el atraso en que estamos empezando. Por eso les pido disculpas. Entonces, empecemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la unión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, y damos perdón por nuestros pecados. Y damos perdón por los pecados de nuestra Iglesia, y también por los pecados del mundo entero. Que hagamos el rito del perdón, tal como el tiene en el perdón. El rito penitencial. Padre bueno, tú quieres que seamos felices. Te pedimos perdón porque a veces buscamos la felicidad en las cosas materiales, y no nos recordamos de abrazar y pedir tu ayuda, y darte gracias por todo lo que nos regalas. Por eso te decimos, perdón Señor. Señor Jesús, tú nos invitas a amar. A ayudarnos como hermanos, a ayudarnos sin excepción. Te pedimos perdón porque entre nosotros hacemos diferencias. No ayudamos a todos, nos mostramos pocos generosos y egoístas. Por eso te decimos, perdón Señor. Cristo amigo de Dios, Cristo amigo de piedad, con tu cruz yo cargaré, tus ideos voy a hacer, Cristo amigo de piedad. Maestro y amigo, tú nos quieres responsables de nuestra tarea personal, familiar y eclesial. Te pedimos perdón por no rendir lo suficiente y no implicarle más en las tareas de solidaridad y preocupación universal. Por eso te decimos, perdón Señor. Oh Señor perdóname, una nueva vida haré, hoy mi secreto será tuyo. Oh Señor perdóname, oh Señor perdóname. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios y paz del cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios, cantemos gloria al Señor. Te alabamos por tu inmensa gloria, te alabamos por tu inmensa gloria, te adoramos y te damos gracias. Señor Dios Padre poderoso, Hijo del Padre Jesucristo, gloria, gloria a Dios y paz en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios y paz en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios, cantemos gloria al Señor. Oh Jesús Cristo, cantemos gloria, gloria a Dios y paz en el cielo y en la tierra. Gloria, gloria a Dios, cantemos, gloria al Señor Oremos hermanas y hermanos al Padre de Dios Cumple Padre en nosotros tu promesa Y envíanos a tu Espíritu Santo Que nos hagas del mundo testigos valientes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tenga la voluntad de tomar asiento por favor Los que van a hacer las lecturas tengan la voluntad de pasar a esta ley Lectura del libro de Isaías El año de la muerte del rey Josías Yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso Y las olas de su manto llenaban el templo Unos serafines estaban de pie por encima de él Cada uno tenía seis alas Y uno gritaba hacia el otro Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz Y la casa se llenó de humo Yo dije ¡Ay de mí! Estoy perdido Porque soy un hombre de labios impuros Y habito en medio de un pueblo de labios impuros Y mis ojos han visto al rey Al Señor de los ejércitos Uno de los serafines volvió hacia mí Llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar Él le hizo tocar mi boca y dijo Mira, esto ha tocado tus labios Tu culpa ha sido borrada Y tu pecado ha sido expiado Yo oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí Aquí estoy Envíame Palabra de Dios Salmo responsabil Aleluya Aleluya Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Eterna es su misericordia Diga la casa de Araón Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga a los fieles del Señor Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia En el peligro En el peligro grité al Señor y lo escuchó Poniéndome a salvo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia El Señor está conmigo y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que es fiarse de los hombres Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que es fiarse de los jefes Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Segunda lectura En el primer tratado O teófilo He hablado de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue resignado Después de haber dado mandamientos Por el Espíritu Santo O a los apóstoles que había escogido A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles del reino de Dios Y estando juntos Les mandó Que no se fuesen de Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan A la verdad Bautizó con agua Mas vosotros seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Después de esto Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restituirás el reino de Israel En este tiempo? Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos Ni las ocasiones Que el Padre puso En su fe En su fe